Máximo Chamorro Luchaba en la serranía Con él fueron 100 valientes Formando la compañía Vinieron los federales Cortando su artillería Yo vi por los matorrales Como la sangre corría Máximo combatiendo Estaba pericolía Con un disparo diciendo Mi tierra la quiero mía Los indios y campechinos Labradores ya sentados Te dieron pañicamino Y escondiste reiterado Fue batalla de titanes La morro no daba tregua Y el capitán Cidades Lo perdió por siete leguas Llegando a la corralada Se produjo la encerrona Máximo no recelaba La milicia no perdona Y en vano el pueblo gritaba Intentando prevenirlo Ahí está la federada Y el resto no hay que decirlo Y con todo y ser tan zorro Si vida es aquel día Cayó junto con Chamorro Y todo el que le seguía Cayó junto con Chamorro Y todo el que le seguía La clave vamos todo el mundo Mire Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Salves a quien pueda Que como viene Chamorro Vaya Roberto Máximo Chamorro Que raro que tanto vale Máximo Chamorro Retazca a los federales Que yo vivo en los matorrales Como la soña corría Y como los federales Al ver a Máximo guía cobarde Máximo Chamorro Guerrero que tanto vale Máximo Chamorro Máximo Chamorro Retazca a los federales Tira para mí Y tira para acá Me tiró que va al aire Máximo con su vestida Retazca a los federales Máximo Chamorro Que raro que tanto vale Máximo Chamorro Retazca a los federales Patacata, patacata, patacata 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 No me tiran el humo, no me tiran el humo, por favor. ¡Encendido! ¡Paren el humo! ¡Y vuelve! Máximo Chamorro, guerrero que tanto vale. Máximo Chamorro, retaste a los federales. El sol no quería salir, quería esconderse el suelo de aquel combate. La batalla era de muerte, retando a los federales. Máximo Chamorro, guerrero que tanto vale. Máximo Chamorro, retaste a los federales. Y solo con cien valientes, tú supiste batallarte. Tu valor era insensible y tu hazaña me impugable. Máximo Chamorro, guerrero que tanto vale. Máximo Chamorro, retaste a los federales. Yo sé que es tardecito, pero vamos a encender esto más todavía de lo que está. Porque estamos encendidos, ¿verdad que sí? Caliente. Yo le voy a pedir a los trombones que me hagan esta moñita. Y luego le voy a decir a la trompeta. De tantas locas a heracles. Para, papa, pa-da-pa-ra-pa-pabo-aram. Para, papa, pa-pa-pa-p führe夠. Para, papa, pa-ra-pa-pa-p fouro. Para, papa, pa-ra-pa-pa-ra. ¡Eso es! ¡Gállalo! 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 Oye, tú, te has ido a morar a los lares de la gloria más aquí nadie olvidamos Pedro Joaquín Tu nombre graba una historia Máximo Chamorro, guerrero que tanto vale Máximo Chamorro, que estás de a los federales El señor director de la orquesta, un aplauso mi gente Miren eso Máximo Chamorro, guerrero que tanto vale Máximo Chamorro, que estás de a los federales La campana de la iglesia No está para asesinar Máximo Chamorro, guerrero que tanto vale Máximo Chamorro, que estás de a los federales La libertad es difícil, así dicen los cobardes Amigos, no es lo que cuesta Es mucho más lo que vale Máximo Chamorro, guerrero que tanto vale Máximo Chamorro, ruuuuh ¡Vamos!